Soy hombre ZZZ, soy una girl, en fin, ten un bonito directo Oye, no está mal, no, no está mal, está guay No está nada mal, me sirve Muy feo el pantalón de color, nah, me mola Aparte es muy típico de policía, rollo en América, rollo llevar los pantalones beige estos, así rollo FBI y todo eso Bastante típico los beige Por no ir siempre de negro, coño Me cago en Cristo De verdad, no quiero quedarte embarazada de nuevo me parece ¿Qué le pasa con mis putos pantalones, nero? ¡Me cago en Dios! Bueno, me voy, que tengo que ir a por un fresco y su ni Listo ¿Por qué el comisario no tiene pantalones? ¿Quién? El comisario ¿En qué momento está el comisario? Ahí Sus pantalones Comisario, va a sonar raro lo que le digo Quítase los pantalones y vuelvas a poner Me cago en Cristo ¡Qué directa! Sí, ¿por? De verdad, no quiero quedarte embarazada de nuevo me parece No, no, pero... ¿Qué le pasa con mis putos pantalones, nero? ¡Ya, oh Dios! Bueno, me voy, que tengo que ir a por un... Sí, jejeje ¿Qué hay que hacer, bro? Con unos pantalones... Madre mía, estás perdido como comisario Muy bien, tú mejoras la situación, déjalo sin pantalones Sí No sé si a ti te va a coger, eh, vamos Aprecio Vamos a la porra para entrar Joder, tío Alguien que quiera ir contigo y colocaros en patrullaje ordinario A veces pasan cosas, amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero, ¿y qué le pasan a mis pantalones, tío? ¿Qué le pasan a mis fucking pantalones, tío? Si nos colocamos el color de referencia 19 Pues no me arriesgo, voy de negro, tío Voy de negro, no me arriesgo ¿Pues haría una copia? Y ahora sí, que estaba... Bueno, cambiándome los pantalones, déjalo ahí Tenemos aquí a Kingston, que está apostando para visual Por si quiere que lleve un operativo Gracias por ver el video Gracias.